A mis queridos, mis queridos reyes magos Para mi abuela y su cabello hecho de plata Yo quiero una peineta con las cuatro lunas Para que ella se sienta todavía más guapa Para mi abuela y el paso de su cojera Yo quiero un batón como el de los marques seis Porque él es un señor de pies a la cabeza Y por tanto andar él se lo merece A mis queridos, mis queridos reyes magos Para mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si ella no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo A mis queridos, mis queridos reyes magos Y es lo que quiero